Placetas, cerca de ti punto com, una página que está enfocada a ayudar al crecimiento en social, religioso, cultural, deportivo, educativo y humanitario en la región de Placetas, que cuenta con personas que se esforzan, que luchan con honor y amor. Placetas, cerca de ti punto com, llegando y rompiendo fronteras entre países alrededor del mundo que están pendientes del acontecer de Placetas y demás comunidades. Placetas, cerca de ti punto com, ahora, con una nueva visión, alcanzar, cubrir todos los eventos para mantenerte al día. Placetas, cerca de ti punto com, proyectándose con amor. Aún conservo el pedacito de papel, con el teléfono que me dio la libertad. Placetas, cerca de ti punto com, una página que está enfocado a ayudar al crecimiento en lo social, religioso, cultural, deportivo, educativo y humanitario en la región de Placetas, que cuenta con personas que se esforzan, que luchan con honor y amor. Placetas, cerca de ti punto com, llegando y rompiendo fronteras entre países alrededor del mundo que están pendientes del acontecer de Placetas y demás comunidades. Placetas, cerca de ti punto com, ahora, con una nueva visión, alcanzar, cubrir todos los eventos para mantenerte al día. Placetas, cerca de ti punto com, proyectándose con amor. Aún conservo el pedacito de papel, con el teléfono que me dio la libertad. Placetas, cerca de ti punto com, una página que está enfocado a ayudar al crecimiento en lo social, religioso, cultural, deportivo, educativo y humanitario en la región de Placetas, que cuenta con personas que se esforzan, que luchan con honor y amor. Placetas, cerca de ti punto com, llegando y rompiendo fronteras entre países alrededor del mundo que están pendientes del acontecer de Placetas y demás comunidades. Placetas, cerca de ti punto com, ahora, con una nueva visión.